Y seguimos firmes en la lucha, póngase trucha Toño Lagunas es el gallo porque escucha Que no te sigan dando paz, para pasar las penas Somos gente que no se raja, PRD porque trabaja En noviembre vota, pero vota ya, vota, pero vota ya Para que a todos no salga el sol, PRD por un cambio mejor Yeah, es el golpe bajo, una nueva idea para todos PRD Con Toño Lagunas ganaremos esta vez Un cambio para todos y claro lo puedes ver Vamos P, vamos R y después gritemos D Votemos por un cambio, votemos por igualdad Votemos pa' cambiar esta fea realidad Desde el 13 de noviembre no se te olvide votar Con el PRD seguro vamos a ganar Y seguimos firmes en la lucha, póngase trucha Toño Lagunas es el gallo porque escucha Que no te sigan dando paz, para pasar las penas Somos gente que no se raja, PRD porque trabaja En noviembre vota, pero vota ya, vota, pero vota ya Para que a todos no salga el sol, PRD por un cambio mejor P, 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 P Gracias por ver el video.